Mi nombre es Alexis Ojitos de Huevo. ¡Gracias y buenas noches! Las cosas no andan muy bien. Debemos la renta del Nisca Club y también la del Cuartito. Ya después de esto no voy a trabajar, ¿ok? Encontré esta prueba de embarazo en la basura. Es mía. Mañita, ¿por qué no nos habías dicho? ¿Por qué querrían tener un hijo? Sobre todo el Jimmy, que no puede cuidar ni un costal de papas. ¿Me imaginas siendo papá? Sería un juego eterno de... Tonta, bebé. Mi nombre es Bea. Soy una mujer de negocios. Represento a gente como tú. Que ya tienes manager, pincho jetting grato. Hay una marca top que quiere trabajar contigo. Lentes de sol. Ah, se ven chingones. Métele turbo, Arturito. Qué guapísima, qué talento. La vamos a romper. Tengo que contarte algo. Pero no, voy a las fotos y... Qué difícil es trabajar con gente fea. Ni me lo digas. Parece que estás en todo menos conmigo en esto. Y lo mejor es que tú no seas su representante. Pensé que yo era tu familia. Los comediantes usamos nuestras desgracias para escribir. Pues este sería el estándar de un tipo que además de ser ciego, es un pendejo. Que mandó a sus amigos a la mierda y de estar ahí para la mujer que ama. Ya es tiempo de madurar. Hoy vuelves a las canchas, Alexis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!